Dos niños llevaban toda la mañana patinando sobre un lago helado, cuando de pronto el hielo se rompió y uno de ellos cayó al agua. La corriente interna lo desplazó unos metros por debajo de la parte helada, por lo que para salvarlo la única opción que había era romper la capa que lo rompía. Su amigo comenzó a gritar pidiendo ayuda, pero al ver que nadie acudía, buscó rápidamente una piedra y comenzó a golpear el hielo con todas sus fuerzas. Golpeó, golpeó y golpeó, hasta que consiguió a mí una piedra por la que metió el brazo para agarrar a su compañero y salió.